Volvemos de nuevo después de haber cumplido con identificar el notifatria, que hay que cumplirlo todos los días, no sé dónde lo dicen, pero hay que hacerlo. Seguimos con el tema, ¿será que el lunes de ganar la oposición, más de 15, 16, cuidado uno de los 23 gobernaciones, el análisis, ¿qué pasará con el gobierno, qué pasará con los militantes, qué pasará con el chavismo o el madurismo en Venezuela? Tenemos ya bastantes mensajerías, dice por aquí el zorrito, la revolución en Venezuela desapareció hace tiempo, a esta mega banda los mantiene en el poder los militares y la misma oposición, dice Leonardo. Nos está escribiendo Zuliana desde Tampa, Florida, a ella le gusta mucho donde vive, porque allá se vive con mucha calma, con mucha paz, con mucha tranquilidad, y en Venezuela nosotros vivimos ahí. Estamos full mensajes, recuerden también que tengo que leerlos con calma, porque algunos mensajes, algunos se desbocan. La doctora Oneida en la matica sigue echando mentiras con las planillas, que para asegurar las medicinas, dice, auxilio, María, la matica debe ser el sector, nada que ver con nuestro cliente auto aire la matica, por si acaso. La alcaldesa Nidia Tencio que envíe maquinaria para destapar la cañada, ya que personas inescrupulosas rellenaron la cañada en puerta de organeta y se ven afectadas. Hay quejas, hay quejas, la alcaldesa Nidia Tencio no atiende, hay muchas quejas de servicios en el municipio, la cañada de Urdaneta, que la alcaldesa es opositora y es jadeca, recibo muchas quejas, pero bueno, a ella, a la chicha no le interesa porque ella dice que ya gana... Tazora. Tazora. Y ahora quién recoge la basura en Maracaibo, la basura, la basura, quién la recibe en la ciudad, dónde está el Chapulín Colorado, auxilio. Buenos días, soy obrero de Cabima, que des la orden el alcalde para que se los lleven los dos contenedores de basura y se la pasa a un grupito, esta es la denuncia eterna del Centro Cívico de Cabima. Quieren hacer con la gente lo que quieran y el alcalde, y por Isul, bien, gracias, Cristo te ama de San Francisco. Buen día, Ángel, buen día, Elvis. ¿Hasta cuándo estarán engañando a San Felipe con las cajas del CLAS? Desde septiembre nos están engañados, hasta los del Consejo se han salido porque ya no soportan la mamazón de gallo, que no esperen votos. ¿Por qué es que la caja de CLAS? Eso es pan para hoy y hambre para mañana. Buenos días. ¿Alguien me puede decir para qué sirve el satélite que enviaron al espacio? Porque cada día más robos, más caras las cosas, más hambre, menos medicina y el internet, ausente. Es para desmentir, ah, mira, aquí dice un mensaje desde Miami, al Teniente Coronel Sobrino del Pollo Carvajal. Mira, quiero aclararle algo a Zuliana. Ese que apareció, ese que apareció no es sobrino del Pollo Carvajal. Es más, ayer, te voy a decir algo, Zuliana, ayer le escribí a la gente de La Patilla, tú sabes los compromisos que tengo yo con la gente de La Patilla, y les escribí porque el que agarraron no es familia. No tiene nada que ver. Nada que ver con eso. Que es el caso de los 700 kilos de cocaína de Air France en el 2013. Así es. ¿Qué van a hacer los chavistas al perder fácil? Solo aumentar las nóminas de la nación porque los que votan de la gobernación y los meten los ministerios para que sigan viajando y haciendo cosas, dice Ocarabia. Es para desmentir la denuncia que hicieron en Colegio Eugenio Mendoza que hay familia que en verdad necesitamos. Los invitamos a que vengan para acá y vean la necesidad de la familia que en verdad necesitamos. Esa denuncia la hacen los choros que tenían esta área de seguridad aquí. Dice de Zuliana el hecho que quedó libre. Sí, lo que te estoy aclarando es que ciertamente, pero no que hay familia del Pollo Carvajal. Nos están llamando al 0416. Por esa vía solo mensajes de texto. Solo mensajes de texto. Mi hermanito querido, buenos días. ¿Qué va a pasar si ganamos las 23 gobernaciones? Esto lo dice Gerardo. Bueno, fácil. Irán presos según la señora Iris Valencia. Este teléfono es solamente para mensajes de texto. Solo mensajes de texto. Buenos días, mal hablado. Solo me pregunto que a pesar de tanta miseria y tener como resultado un país en una situación similar a un país en guerra por las condiciones de abastecimiento, salud, muerte, seguridad, desempleo, servicios públicos. Gracias y buen día. 7, 18 minutos, significado de abstención, fin, término, conclusión, remate, desenlanza, expiración, terminación. Nada de abstenerse. Todos a votar. Nuestra patria nos necesita. Que entreguen cuenta y más nada. Este está respondiendo la pregunta de qué pasaría el 15 si pierde el chavismo 15, 18 o las 23. Aquí hay un mensaje, pero muy largo. Buenos días, amigos. Mire, estos bajones eléctricos nos cargan locos. Ahora, ¿de quién es la culpa? De la pobre iguana. Miren una denuncia. Los cuerpos de seguridad del ministerio en el Mecocal cargan los comerciantes a monte. Dice acá una persona, muy largo, muy largo el mensaje. Buenos días, César González. Y creo que el gobierno, si pierde, se va a inventar una estrategia para no más elecciones. No puede el gobierno evitar a Herbie hacer elecciones el año que viene. La presión internacional es demasiada. La internacional y la regional. Además, Europa ahora también sumado a la crítica. Putin hizo lo propio. Putin sacó el cuerpo y le dijo a Maduro, primero que me paguen los 9 mil millones de dólares. Y que me den garantía. Y no tienen cómo pagar el gobierno. Anda pariendo. Chávez conseguía dinero. Sí. Pero Maduro, Nanay. Se le atomiza el dinero. Así es. ¿Dónde está? Buenos días, mis queridos y queridas compañeros. Hoy es el cierre de campaña. Los invitamos al punto nuestro que será Ciudadela Faría. Punto de concentración y del Foso Banco. Que hoy hay cierre de campaña. ¿De quién? ¿De Juan Pablo? Hoy hay cierre. Si hay cierre de campaña, no nos informaron. Bueno, es que también el problema es que con Juan Pablo tampoco necesita a nadie porque él está sobrado. A nosotros no nos informan la agenda ni nada que ver porque este programa no lo oye nadie. Entonces Juan Pablo dice que este programa no lo oye nadie. Entonces no, no. De verdad que no sabemos si hay cierre de campaña. No. Soy Johnny Chavista Ángel. Te respondo. Pero cuando tú preguntas que si el chavismo desaparecerá, no quedará pendiente. Hay el que desaparecerá, es el madurismo. Dice. Porque fue lo peor que pasó por el país. Le quedó grande el país. Dice Candio Delgado. Buenos días, señores. Caiga quien caiga. Esta revolución se acabó desde que murió Chávez. Ellos creen que con cadenita van a arreglar todos los problemas. Maico Reyes, Guanipa, es tan bruto que dice disparate. Eso es lo que yo le digo. También dice que no va a hablar con Maduro y ahora la votó de Honrón. Ganará Aria, fijo. Dice acá una persona. Pastor, siga orando por Mayaira y Nuri para que sean libres de todo trabajo de brujería, hechicería y de todo espíritu maligno. Yo lo reprendo en el nombre del Señor. Dice acá. Por acá, gobernadores de Estado tendrán que ir a Miraflores a negociar con Maduro el presupuesto del 2018 para cumplir sus promesas. Buenos días, las pulgas y el centro cívico de Cabima, niños pidiendo para comer. Tenemos a la DECO. Mervin Salazar, este es el que nosotros decimos en la DECO. Mervin, buenos días. Tenías tiempo sin llamar. Aló, buenos días. Adelante, buen día. Buenos días, con su ciudadano. ¿Cómo están todos? Excelente, camarada. Mire, este, yo ayer me costó mucho comunicarme que quería hacer una pregunta al diputado que estaba entrevistando a Marte, ¿no? Sí. Bueno, ayer me pasó una anécdota, doctor Monaghi, Gervin, 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 Gervin. Allá en el estadio, ¿no? A las colas que estaba ahí. Y hay unos muchachos jóvenes y están mirando el estadio con los señores. Se inauguró en 1968 por un presidente, gerente de la nación, el doctor Raúl León. Y se hizo todo este golpeo para el disfrute de los ciudadanos y de todos los venezolanos y de los que vinieron a disfrutar de un partido de ley. Hola, de los arecos. Y ese mismo año, mi lindo, si no pregúntale a tu papá y delante, todo el mundo se lo dice. Que me vean cómo vemos ustedes. Ese mismo año, de la, se inauguró a las ferias por primera vez en la Padilla, aquí en Maracayo. Y para que más anuales, el primer presidente, Iadeco, que corona una reina de las ferias frente a la Basílica, fue el doctor Raúl León. Otra cosa que te quiero decir, Monaghi, a eso le suma el embargo que están anclados los barcos negra y política en los íqueles en Portugal, por falta de pago que no lo han, los mandaron a arreglar al mantenimiento y al gobierno de este frente que no ha podido pagar y no lo han dejado salpar esos barcos. Tú tienes que estar al tanto de eso, ¿verdad? Sí, en Rusia también. Monaghi, en este escenario político, Dios mediante que se hagan las elecciones, que estoy seguro, y el pueblo venezolano puede aportar, que las doce gobernaciones representadas por acción democrática se van a arrastrar, hasta el viejito que era como cada vez de Amazonas, el que está en Amazonas, se va a arrastrar como al 100% también. Pero en este panorama político, doctor Monaghi, explíquenos usted a nosotros, si la oposición vale por completo, en el momento que suelten la información, están barrigas todas las gobernaciones, imagínese eso, tonistas por oposición, y este pueblo se desgorda la calle, puede dar un plebiscito inmediatamente, explíquenos, muchas gracias. Bueno, mira, yo dudo que aún ganando la oposición todas las gobernaciones, evidentemente que se pueden precipitar algunos hechos, pero va a depender de la buena voluntad también de la Policía Constitucional, que es la Fuerza Armada. Ahora, mi visión, mi visión, si la oposición gana las 23 gobernaciones, mi visión no compartida por algunos analistas, es que el gobierno igual gana. Maduro, el dictador, Maduro, el malo de la polícula, se toma una foto con 23 gobernadores de oposición y a nivel internacional va a ser difícil vender el mensaje de un dictador, porque un dictador no se cuenta, un dictador no respeta resultados. Entonces, si Maduro respeta los resultados en el escenario de 23 gobernaciones de oposición, evidentemente que el gobierno también se anota un punto. Eso no quiere decir que el gobierno mejore, eso lo que va a precipitar es un escenario presidencial para el 2018, porque nuevamente va a quedar evidenciado que la mayoría de este país ya no quiere a Nicolás Maduro. Tenemos otra llamada telefónica. Buenos días. 7, 24 minutos. Un minuto, adelante. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días. Yo me denuncio amigo, acá en el municipio de Peña doblemente. Adelante. Hay una bomba de gasolina que se llama Santo Amor. Ese hombre de gasolina, desde el país de Peña doblemente, porque normalmente una gasolina de 35 mil libros, vende en la mitad con la cola que está aquí en el mes, la otra mitad la guarda, y en la tarde comienza a vender la gasolina de bañada, a carros particulares que saben cómo es el negocio, y venden la gasolina en el tanqueo, aludir morir a del lado, tanque de llenar un tanque de gasolina. No sé si me están captando la gasolina. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ya su denuncia se escuchó. Muchísimas gracias por su llamada. Usted hace su denuncia, los organismos competentes que monitorean este programa, pues a ellos le queda revisar esta situación y actuar. Nos queda a nosotros solamente darle cabida a usted. ¿Tenemos otra llamada telefónica? Alberto. Alberto, Alberto, menos de un minuto porque siempre hay llamada antes de las siete y media. Bueno. Hermano, esto va a quedar pulverizado, como decía Chávez, porque se acabaron pobres, y es que ahora se mantenía la alegría de la gente. ¿Entiendes? Cómo no, cómo no. Muchas gracias, Alberto Bracho, muchas gracias. Mira, yo quiero hacer una observación, y esto viene desde la desprogramación que nosotros estamos comentando. Regularmente me pongo a seleccionar cuando participa el público y muchos discursos de oposición, ¿no? Cuando vienen, citan a Chávez y caen en el discurso de Chávez, señores, para salir del gobierno hay que salir primero de lo que tenemos en el cerebro, en la mente. Y si tenemos al gobierno presente, y si tenemos a Chávez presente y lo volvemos a citar y a citar, señores, nunca vamos a salir de esta crisis. Porque primero hay que reprogramarse lo interno, el ojo de control interno para poder lograrlo. Si estuviera Chávez vivo, ganarían más gobernaciones los chavistas, señor Gervis Medina, politólogo, comunicólogo, criminólogo. Mira, ciertamente Chávez es un liderazgo natural, ¿no? Que movía pasiones, como tú decías. Él iba pelado al mundo entero y traía crédito. Traía crédito. Recuerda que en las últimas elecciones de gobernadores se incrementó más y te recuerda aquellos cinco importados que colocó, todos militares, y los ganó Arias Cárdenas, el de Margarita, el de Trujillo, el de Bolívar, y no me recuerdo el otro, el de Huarico. El de Huarico. Los cinco militares los propuso y ganó y ganó allí. Chávez era un fenómeno, pero ahorita no hay Chávez, ahorita es el abrazo de Maduro, que es un fenómeno al revés. Es el rey Midas al revés. Y todo lo que toca lo pulveriza. Desde Nueva Esparta nos están saludando, pero no pude leer quién nos escribe desde Nueva Esparta. Seguimos con mensajería de texto. Aquí nos escribe una persona. Buen día, mi gran amigo Ángel Monaga. Te saluda el líder del oeste, del noroeste, Santiago Espina. Tú me conoces, el popular fifito. Este domingo nace un nuevo liderazgo en el Zulia. Ya el lunes salen a la calle todos los zulianos a celebrar la victoria que todos esperamos desde hace tiempo, dice Fifito. Oye, se cuadró Fifito porque estaba bravo. Ahora, aquí escribe Wilner Torres. Dice, se necesita refuerzo de seguridad en el semáforo de la Mitsubishi, ubicado en la avenida de Elisa como avenida Universidad. Otra vez. Roban a todo el mundo y nadie hace nada. Dice, a mí me robaron. Wilner Torres, chicos. Otra vez, one more time. Otra vez, otro cabildo. Sí. Buenos días. Adelante, Viajo Parisi. Buenos días, Les. Soy pasajero de Cabima. La ruta, sí hay muchos pasajeros esperando en el centro cívico, los usuarios. Bueno, ahí hay un problema grave de transporte. Es un problema regional, el problema del transporte porque hacer transporte parece que no fuera negocio. 7, 28 minutos. El PSUV se va a mantener gobernando los estados porque el lunes van a nombrar 23 jefes de gobierno en cada estado y aquí no ha pasado nada. Así es que se gobierna, dice Evangelio, desde el 20. Eso va a ser difícil, eso va a ser difícil. Eso solo le pondría, aceleraría algunos hechos. Mira, la cosa no está, ¿cómo es que dice el refrán? La cosa no está muy buena a nivel internacional para que el gobierno esté inventando. Los ciudadanos de este país deben tomar conciencia y acabar con este yugo que nos azota hace dos décadas. Así como votaste para ser los gobiernos, ahora revierte tu voto, dice Rafael Lugo. Por eso es que el pueblo opositor termina frustrado al hacerle creer que van a ganar las 23 gobernaciones, ni que en el gobierno fueran tan boos para dejarse arrasar por la oposición, dice Raúl González. No, hay encuestólogos y analistas que dicen que se ganan 15, otros dicen que se ganan 18 y otros dicen que se ganan las 23. Ah, Luis Riva, nuestro, ¿qué pasará si los amigos de la resistencia junto a 20 de Venezuela tienen razón? Pero fíjate Luis, María Corina cambió el discurso, de hecho, hoy iba a conversar con nosotros María Corina y nos sacó el cuerpo porque María Corina tiene un problema. A María Corina también solo le gusta ir a los programas que le dicen qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas. En los programas donde a María Corina la atacan no les gusta participar y como este programa es incómodo para chavistas, pero también es incómodo para opositores, sean de la MUD, sean de la resistencia o de 20 de Venezuela, pues María Corina no vino porque María Corina, les voy a dar este dato, 7.29 minutos y me parece bien que haya reflexionado. María Corina está mandando a votar por Juan Pablo Juanipa. Ayer Juan Pablo Juanipa anunció que 20 de Venezuela estaba presente en la entrega del programa de gobierno de Juanipa. Así que María Corina se cuadró con Juan Pablo y eso me parece bien, chico. Ah, bien. Me parece bien, por cierto. Ahora, te voy a decir algo, el único problema que tenía María Corina son cuáles? ¿Cuáles? Que vive jugándole escondido ella sola. Así es. Buenos días, elecciones presidenciales el próximo año y la Asamblea Nacional Constituyente durará dos años. La Asamblea Nacional Constituyente, así diga mi amigo Gervis, que dura dos años, después que tengamos un nuevo presidente y que tengamos otra voluntad política de la Fuerza Armada. Si eso pasa con otro presidente y con otra Fuerza Armada, desaparece la constituyente. Vamos al corte, 7.31 minutos, 0.412 427.000, 0.412 427.000, 0.414 618 4413. 1-3, mensajería de texto.